Especialistas del Centro Nacional de Biopreparados Biocen obtuvieron el registro de un nuevo medio de transporte para virus denominado TAN. El producto tiene la ventaja de inactivar virus como SARS-CoV-2 y Zika. Cabe resaltar su introducción a escala comercial en la presentación de tubos plásticos mediante un proyecto de colaboración internacional. Inactiva el virus, pero más allá que inactiva el virus, por lo tanto todos los participantes de la cadena de diagnóstico de transporte y laboratorio no están expuestos a manipular un patrón no tan peligroso. Además de eso, mejora la sensibilidad analítica de los métodos actuales, es capaz de detectar menos cantidad de virus y no requiere de cadena de frío. O sea, tiene validado hasta 7 días sin defibrillación a temperaturas ambientales y la conservación del virus SARS-CoV-2 en este caso. Este año los especialistas del Biocen tienen la meta de evaluar este medio con otros patógenos como virus del papiloma humano e insertarlo dentro de un nuevo kit para detectarlo a nivel nacional. Daniela Oliva en directo. Gracias por ver el video. Gracias.